¡Hola! Bienvenido o bienvenida al canal El Viaje del Dragón Resplandeciente. Esta es la quinta comparación de la temporada valoración de la calidad de lápices de grafito para dibujo 7 calas. En esta ocasión, compararé los modelos Castel 9000 y Derwent Graphic. En sus estuches, estos lápices están definidos como lápices de grafito de calidad superior y de la más alta calidad, respectivamente. ¿Habrá diferencias entre estos dos modelos? Comenzaré por revisar la información que ofrecen acerca de sus productos. Información al consumidor sobre el producto En este caso, voy a comparar tanto la información que se localiza en su página como la del estuche. La página de Faber Castel es atractiva, ordenada y tiene videos interesantes. Ofrece fotografías y muy buena información sobre el modelo Castel 9000 en su página en inglés. La de México no parece actualizada, por lo menos cuando la consulté en octubre del 2017. No se aprecian fotografías de este modelo ni información. Por eso, regresé a consultar la página en su idioma original para obtener los datos que necesitaba. En cuanto a la página de Derwent, puedo decir que es muy atractiva, ordenada y ofrece información completa acerca del producto. Y si una descarga el PDF, puede obtener información muy detallada sobre el modelo gráfico. Además, exhibe videos, fotografías y dibujos de artistas profesionales que utilizan sus materiales. Hasta ahora, es la página con la información más completa y dinámica. La información del estuche de los Castel 9000 es muy buena, pues brinda los datos necesarios en ocho idiomas para conocer las características del producto, el nombre y datos completos de la empresa que los fabrica. El lugar donde fueron hechos los lápices y sus certificados de calidad. En teoría, en la envoltura de celofán debió estar incluida la información sobre la empresa que lo importa en México. En mi opinión, lo único que falta en su estuche para aquellos que no conozcan el modelo es una foto de lápiz completo. Respecto a la información que los Derwent ofrecen en su estuche, la considero muy completa. Brinda los datos necesarios en cuatro idiomas para conocer las características del producto, el nombre y datos completos de la empresa que los fabrica, el lugar donde fue hecho el producto y sus certificados de calidad. En la envoltura de celofán, sí incluyen los datos de la empresa que los importa y distribuye en México. Diseño del estuche El diseño del estuche de metal de los casteles clásico se distingue por su elegante color verde oscuro y la ilustración de un castillo. La presentación está excelentemente cuidada. Las tapas están decoradas tanto exterior como interiormente, como lo puedes observar en la fotografía. Se nota la preocupación no solo por ofrecer un producto llamativo, sino bien hecho. Las dos tapas están sujetas por tres bisagras en su costado izquierdo y esto proporciona la sensación de durabilidad y seguridad. El diseño del estuche de los Derwent es bastante atractivo, tanto por su elegante, como por su elegante, como por su elegante. El diseño del estuche de metal de los castellos está utilizado por sus colores, como por la bella ilustración de un ave que adorna la portada de la lata. Es fácilmente identificable. El estuche consta de dos tapas separadas y se nota el cuidado en la presentación y en el embalaje. Lessta puntoillä. Si, es como por la que la cárvi. Los tapas se nota el whale. Los tapas se nota el���uer, tanto por el espalas, tanto por su elegante. Los tapas el árvore y se nota el armaje. Los tapas se nota el horno con la cárvi. Enseñe los tapas Las latas me encantó, pero debo comentar que en cuanto a la eficacia para mantener los lápices en su lugar, la de los casteles mejor, pues no se mueven. Si acaso alguno se rota ligeramente, como pudiste verlo en el video, hasta ahora, de los modelos reseñados en esta temporada, es el estuche que más protege los lápices, seguido por el de Atle diseño. En cambio, la cajita de los Derwent no mantiene los lápices en su lugar, como pudiste ver, pues estos se salen de los canales dispuestos para cada uno de ellos e incluso se revuelven. Como comenté en otro video, creo que esto se debe a que las medidas de profundidad del estuche son más amplias de lo que necesitan estos lápices para mantenerse en orden. Aquí muestro fotos donde se aprecian las diferencias tanto en profundidad como en longitud de ambas latas. Puedes notar que las medidas de longitud, altura y altura de la lata de Derwent son más amplias que la de Castel. Diseño del lápiz Ambos modelos son fácilmente identificables, su prisma de madera es hexagonal, los Castel 9000 se caracterizan por su barniz de color verde oscuro, una franja plateada, letras doradas y contera de color verde oscuro. Los Derwent Graphics se distinguen por su barniz de color negro mate con letras plateadas y cuentan con su característica franja naranja que indica donde inicia la contera barnizada en color negro brillante. Hay otras características que diferencian estos modelos, por ejemplo la longitud, los Graphics son más largos que los Castel, miden aproximadamente de 176 a 177 milímetros, en cambio los Castel miden aproximadamente de 172 a 173 milímetros. La serigrafía Y el cuidado de los detalles En los Castel han puesto mucho cuidado en sus acabados, tienen impresos varios datos en tres de sus seis lados e incluso imprimen en ellos caballeros gustando y torres en miniatura. Realmente han puesto mucha atención en cada detalle de lápiz. Los Graphics solo tienen impreso un lado. Para mí esto está bien, no implica ningún problema, pues no es forzoso incluir mucha información en sus lápices. Sin embargo, el barniz naranja muestra irregularidad en su intensidad, dado que en algunos lápices, en las partes donde se unen los lados, parece más fuerte el tono base de color negro que el naranja. Los Castel están correctamente barnizados. El color gris, que indica el final del lápiz, sí ha cubierto bien el barniz base de color verde oscuro. Básicamente, considero que ambos modelos cumplen bien la función de atraer al público, distinguirse de otras marcas y ofrecer una muy buena calidad que se nota a simple vista. ¿A ti cuál diseño te gusta más? Por favor, déjala en los comentarios. Y bueno, a mí aunque me gustan ambos, pues la verdad que sí me inclino por los Castel. Gama de graduaciones La gama de ambos modelos permite la práctica de distintos tipos de dibujo, ya sean técnicos o diseños o artísticos. La gama que ofrecen los DERGON GRAPHIC es más amplia, ya que va de la 9B a la 9H. En cambio, la de los Castel 9000 va de la 8B a la 6H. Ambos modelos incluyen la graduación F. Tienen diversas presentaciones en estuches metálicos, empaques e individualmente, como ya lo he mencionado, en sus respectivas reseñas. En lo que se diferencian más es en la disponibilidad de sus productos. En la Ciudad de México y el área metropolitana, es más fácil adquirir diversas presentaciones del modelo GRAPHIC que del Castel. Ambos modelos se venden en LUMEN en sus respectivas presentaciones de latas. Con base a la información de la página de esta cadena papelera, los DERGON sí están disponibles individualmente, los Castel no. Es común que los GRAPHIC se vendan en tiendas de arte, si son pequeñas tal vez no vendan toda la variedad de las latas, pero sí los lápices sueltos. Incluso la empresa que los distribuye en México los vende en línea. Los Castel no se localizan en todas las tiendas y donde venden los estuches, no tienen a la venta las piezas individuales, lo cual es una lástima. Regresé a la tienda en donde me mostraron el estuche para saber si se podían adquirir sueltos y me dijeron que no, porque había un problema con la distribución de estos productos en México, porque no había quien los distribuyera. Esto fue en octubre del 2017. No sé si ya se haya solucionado o mejorado el asunto. Lo que yo te puedo comentar es que visité nuevamente la página de Lumen en enero del 2018 y ha traído nuevos productos de la empresa Fada Castel, pero sigue sin ofrecer los Castel 9000 individualmente. Calidad del grafito Después de elaborar las reseñas de los modelos, los resultados fueron de una calidad muy buena a excelente. Los ejercicios para hacer la reseña de los Castel me hicieron pensar que estos lápices presentaban mayor homogeneidad en su mezcla de grafito que los modelos previamente reseñados. Para confirmar o negar esto, decidí hacer más ejercicios. En esta ocasión, para comparar las características del grafito de estos dos modelos. Primero, tengo curiosidad de comparar los tonos. Seleccioné 8 graduaciones que van de la 5B a la H, por ser las que coinciden en ambos estuches. Empleé papel marquilla de 150 gramos para experimentar con 3 grados de aplicación suave, moderada e intensa. Aplicación suave En la fila superior se observan los tonos de los Derwent Graphic, en la inferior los Castel 9000. De derecha a izquierda van del tono más intenso, 5B, al menos, la H. En general aprecié que los tonos de los Graphic son más oscuros que los Castel. Aplicación moderada Hice unas tramas para observar los tonos aplicados con un poquito más de intensidad. Igual que en el ejercicio anterior, van de la graduación más intensa a la menor. En la fila superior se localizan los Derwent y en la inferior los Castel. Las graduaciones de Castel 9000 parecen ligeramente más oscuras que los Derwent. Excepto en las graduaciones 3B y 2B que se localizan en la tercera y cuarta columnas respectivamente. En los hexágonos apliqué el grafito en círculos pequeñitos. En la fila superior se localizan los Castel, en la inferior los Derwent. Los tonos van del más claro al más oscuro, de izquierda a derecha. Ahora, las graduaciones H, F, 4B y 5B de Castel 9000 son un poquito más oscuras que los Graphic. En conclusión, aplicados con suavidad, los tonos de los Derwent Graphic son más intensos que los Castel, pero si se aplican con mayor intensidad, los Castel resultan más oscuros que los Graphic en general. Para valorar la exactitud de las graduaciones hice una escala tonal en hojas de papel opalina blanco de 120 gramos. Apliqué dos capas de grafito para que se notaran bien los tonos. La gama de los Castel, en general, parece correcta a excepción de la 4B que luce más clara que la 3B. En la de los Derwent, la 3B parece ligeramente más clara que la 2B. La 4B más clara que la 3B. Para confirmar la precisión, hice otros ejercicios únicamente con las graduaciones en las que tengo duda. Tomé los lápices horizontalmente y recargué el dedo en la punta de ellos para aplicar el grafito de manera intensa. Comienzo con los Castel. La 4B sí resultó ligeramente más intensa que la 3B. Luego, tracé unas líneas en las cuales es más difícil notar la diferencia entre la 4B y la 3B. En las graduaciones de Derwent de similar, en la primera aplicación es más fácil notar las diferencias que en las tramas. Y tal vez sea más fácil notarlo en la hoja frente a mí que en esta imagen escaneada porque los tonos aparecen más oscuros. Hace falta fijarse detenidamente. La 4B es la que mejor se diferencia tanto por el tono como por la textura. En ciertas áreas me siguen pareciendo semejantes la 2B y la 3B. En conclusión, opino que las graduaciones sí son exactas en ambos modelos, pero que hay determinadas graduaciones que requieren de un esfuerzo extra para anotarlas. En el caso de los Castel, basándome no solo en los ejercicios realizados para esta comparación, sino también en los de su reseña, diría que cuesta un poco de trabajo distinguir las graduaciones 3B y 4B. En el caso de los Graphics, sería la graduación 3B. A veces me cuesta distinguirla de la 2B y a veces la 4B luce ligeramente más clara que la 3B. El resto de las graduaciones de ambos modelos se distingue fácilmente. Amplitud tonal En esta hoja, probo la amplitud tonal de la graduación HB en una hoja de papel paresbozo de la marca Fabriano de 90 gramos. En la fila superior, anote el número de capas que apliqué suavemente. En la fila de en medio se observa la graduación correspondiente al modelo Castel y en la inferior la del modelo Graphic. Ninguno de los dos modelos muestra una gran amplitud tonal. Sin embargo, la de Derwent es ligeramente mayor. Comienza a notarse a partir de la cuarta capa. La sensación al aplicar el grafito fue diferente. La de Castel se sintió bien, la de Derwent se sentía seca, ya que la sensación, y tampoco la sensación, fue uniforme. Degradaciones Hice algunas degradaciones para poder observar la homogeneidad del grafito y la textura que revelan del papel. Para estos ejercicios seleccioné solo tres graduaciones, la 3B, la B y la H. Aquí las observas sobre la hoja de papel paresboso de la marca Fabriano de 90 gramos. La sensación fue muy buena con ambos modelos, pero pude hacer los degradados más rápidos con los Derwent, pues con los Castel fue necesario repasar varias veces, dado que les faltaba intensidad. La homogeneidad se observa muy pareja en ambos modelos, pero inclinó ligeramente la balanza hacia los Castel 9000, porque los Derwent muestran unas escasas rayitas. En los Castel no aprecié tales rayitas. Tenía curiosidad por apreciar el desempeño de estos lápices en distintos papeles. Por eso probé las mismas tres graduaciones en papel marquilla de 150 gramos. Me pareció que la aplicación fue más rápida en este papel que en la del esbozo. En la graduación 3B se observa un grafito homogéneo. En ambos modelos observo puntos minúsculos y escasas rayitas. Se notan más en Derwent. En este papel se nota mayor textura. Los Derwent, para mi gusto, revelaron mejor la textura del papel. Me gustaron más los efectos que se puede lograr con esta graduación, por ejemplo, para dibujar agua o darle impresión de relieves en piedra. Sencillamente me encantó cómo revela la textura. En cuanto a la graduación B, pienso que la homogeneidad de la mezcla de grafito es ligeramente mayor en Castel, pero en cuanto a la textura, ésta se aprecia más pareja en los Derwent, ya que en los Castel se notan un poquito más las líneas. Respecto a la graduación H, los tonos son muy agradables en ambos modelos, pero difieren en las texturas. La de Castel, que se localiza arriba, se observa más lisa. La de los Derwent revelan un poquito más la textura del papel. Me gustaron ambas, creo que la elección depende de las necesidades de nuestro dibujo y de gustos personales. Finalmente, observo las mismas tres graduaciones en una hoja de papel opalina blanco de 120 gramos. La textura del papel es menor, los poros del papel usen más pequeños, los espacios en blanco se notan menos en relación a los otros papeles, la homogeneidad de la mezcla de grafito es ligeramente mayor en los Castel, pues en los Derwent se observan más puntos y rayitas. En líneas generales, pienso que la homogeneidad de la mezcla de grafito es un poquito superior en los Castel 9000. En cuanto a revelar más la textura del papel, inclinaría la balanza hacia los grafitos. Ya vamos notando algunas diferencias entre estos modelos, ¿verdad? Continuaré la comparación en el próximo video, mientras tanto, cuéntame si utilizas alguno de estos modelos o ambos y cuáles características te gustan o no de ellos. También me gustaría saber qué tipo de dibujos te gusta practicar con ellos. Recuerda compartir también este video con alguien a quien tú consideres que le puede ser de utilidad o le puede interesar. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para recibir el aviso sobre la segunda y última parte de esta comparación en la que también te informaré sobre el último modelo que reseñaré en esta temporada.